Ellos ya son a su ventana para el día mismo Las muchachas y las viejas nunca dicen la verdad Con el tiempo y un chico la de arriba bajaron No se hace así mi tuya Quiero que me hagas tu hombre ser No son que no lo quieras creer 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 No son que no lo quieras creer